Javier Coulson, medallista en Londres 2012 en los 400 metros con vallas, se ha convertido en la gloria olímpica y leyenda de su país al conseguir la primera medalla de atletismo en Puerto Rico y estará en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. La serbia Ana Ivanovich, novena preclasificada, venció a la rusa María Sharapova por parciales de 6-2, 5-7 y 7-5 en una semifinal de Alarido y jugará la final de la WTA Premier 5 de Cincinnati ante Serena Williams. El guardameta brasileño Julio César está cerca de regresar al viejo continente con el Benfica de Portugal. Julio César habría llegado el viernes a Lisboa para reunirse con el presidente del club, para ultimar los detalles de su traspaso. En una ceremonia espectacular por el despliegue de tecnología y la sincronización de miles de personas que participaron, este sábado fueron inaugurados en el Estadio Olímpico de Naijin China, los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud. Ni el extraordinario partido que dio el portero de Monarcas, Carlos Felipe Rodríguez, fue suficiente para evitar que el cuadro de Cuapa continúe con el paso perfecto en la apertura 2014, al vencer 3 a 2 al cuadro Purépecha y llegar a 15 puntos.